El origen toponímico de Mundaka Se cree que el origen toponímico de Mundaka se refiere a su situación en la costa vasca. Y es que su nombre posiblemente proceda de la expresión plataforma ribereña o ribazal. Sea esto cierto o no, la primera mención escrita sobre Mundaka data de 1070, donde aparece como Mundaka. Ego momen unuc placuit inanimis meis mito in sancti joanis de Orioli de Aragone uno monasterio in micaga in locum quae ticitur Mundaka. La infanta de Escocia, madre de Jan Suria, mítico primer señor de Vizcaya, habitó a finales del siglo XI el palacio de Altamira, de Busturia. Se cree que aquella construcción fue destruida durante la lucha de banderizos, que durante los siglos XIV y XV asolaron y marcaron la historia vizcaína. Su vínculo con el primer señor de Vizcaya explicaría la razón de que Mundaka ocupase el primer lugar de las anteiglesias en las Juntas de Guernica en una época en la que este tipo de privilegio era razón de gran honor y mayores disputas. Y, en efecto, su nombre se repite en los primeros documentos que se refieren a Vizcaya. Como en el caso de la donación en 1051 por parte de Íñigo López de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Mundaka a San Mirián de la Cogolla. Desde el siglo XVII Mundaka se dedicó fundamentalmente a la pesca y el comercio marítimo. Ya a finales del siglo XIX y debido al capital ganado por los navegantes del lugar se desarrolló enormemente. Hoy, Mundaka disfruta de la prosperidad que ha sabido cultivar durante décadas.